El HubGrey es un centro de monitorización y eficiencia energética desarrollado por el grupo en España con tres ubicaciones en Barcelona, Madrid y Bilbao, centros espejo que nos permite hacer un seguimiento correcto y preciso del consumo energético de nuestros clientes y ahondar en lo que es el ahorro y la monitorización de los mismos. A través del HubGrey podemos operar instalaciones tanto de energía como de agua y residuos. La inversión del HubGrey a nivel global en España asciende a 4,5 millones de euros. Cada centro dispone de un responsable, al responsable reportan directamente analistas, son personas ubicadas en el propio centro, especialistas en el seguimiento de contratos de servicios energéticos y posteriormente disponemos de auditores, son técnicos especializados en la gestión y el control de instalaciones energéticas distribuidos por todo el territorio nacional en contacto unos con otros a fin de poder interactuar en las instalaciones y poder introducir las mejoras y el seguimiento oportuno. En nuestro centro de operaciones incorporamos diversas clases de herramientas, entre las que destacan el control remoto, las escadas, las herramientas para recopilar información en tiempo real de nuestras instalaciones, con la capacidad de actuar para resolver cualquier incidencia que se pueda producir, herramientas de gestión energética como eSight, que nos permite analizar las curvas de demanda de los edificios, compararlas y obtener ratios y luego por encima de todas estas herramientas colocamos una capa de análisis global a través de Business Intelligence que nos permite llegar al máximo de datos. Uno de los puntos fuertes del HubGrey es que recoge datos en tiempo real y los dispone de forma ordenada para análisis. Esta información está disponible para Veolia pero también para nuestro cliente. La transparencia es un aspecto ligado directamente al concepto HubGrey. El HubGrey se perfila como un laboratorio de buenas prácticas dentro de la apuesta por la eficiencia energética. El HubGrey se integra en la estrategia de Veolia porque permite una gestión eficiente de recursos esenciales como son el agua, los residuos y la energía. De esta forma se preservan de forma clara los recursos naturales. Podemos decir que el HubGrey se adapta perfectamente al lema de la compañía Results in the World.